Decreto 1421 de 2017. Inclusión. Maestros bilingües. Materiales en lengua de señas. Interpretación en lengua de señas español. Modelo lingüístico. No es inclusión. Programa o currículo en lengua de señas. Televisión para mostrar la lengua de señas. Videos en lengua de señas. Computador para mostrar la lengua de señas. Señalización en lengua de señas. No es inclusión. Accesibilidad. Alarmas visuales. Comunidad educativa habla en lengua de señas. Sí es inclusión. ¿Vieron? Fueron varios intentos fallidos para la inclusión. Hasta que se logró. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, el Decreto 1421 del año 2017. Habla de la educación inclusiva real para todas las personas con discapacidad. Esto lo podemos relacionar con cada una de las acciones que aparecieron, como los ajustes razonables, la accesibilidad, maestros bilingües, ajustes con lengua de señas. Todo para los niños sordos. No podemos pensar que con solo maestros bilingües, la accesibilidad y solo algunos de los ajustes ya es inclusión. De allí la importancia del decreto y que se cumpla con cada uno de los aspectos que allí menciona, en relación a los ajustes razonables, la inclusión y demás puntos, para ver una inclusión verdadera en los colegios, universidades y demás contextos académicos. Relacionado a esto, ¿ustedes qué piensan? ¿En el país se está cumpliendo con la educación inclusiva? Podemos aportar sobre este tema en el VIII Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia, que será en Pereira. ¡Vamos! Gracias.